¡Saludos a todos y bienvenidos a este partido en el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen! ¡Se enfrentan! ¡Al Atlético de Madrid y el Real Madrid! ¡Con todos ustedes en la retransmisión, Carlos Martínez! ¡Y junto a mí, el experto deportivo, Maldini! ¡Gracias por tus palabras, Carlos! ¡Y un saludo a todos los espectadores! El derbi con más goles entre estos dos históricos de la capital se jugó en la temporada 50-51 y lo ganó el Atlético de Madrid por 3 goles a 6. La mayor victoria que se ha registrado fue por 5 a 0. ¡Y ahí disponen ya del once titular de ambos conjuntos! ¡Y ahí disponen! ¡Gracias! ¡Se pone en juego el balón! Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Carlos, es que dirás que abarro para casa y que no soy muy objetivo, pero es que de verdad yo soy un admirador de Sergio Ramos. Es que me parece de las mejores defensas del mundo, si no el mejor, por personalidad, porque ha hecho goles importantes en su carrera, por galones en defensa y por todo, vamos. Viéndolo así, es cierto que más de un delantero va a tener pesadillas con él. ¡La pone dentro del área! ¡La pone en largo! ¡Balón al carril! ¡Consigue salir! ¡La juega! ¡Despeja sin contemplaciones! ¡Les han perdonado la vida! Bueno, el primer disparo a la puerta siempre te da alas, es así. A partir de ahí, a construir juego y seguir generando ocasiones. ¡Modrig! 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 Aprovecha el hueco en la banda Dentro de Correa La defensa despeja ese centro La recibe Correa El esférico sale rechazado Golpea el esférico hacia la frontal Gol del Atlético de Madrid Tanto el envío como el remate de cabeza Han sido impecables Han demostrado fuerza y temple para marcar Muy bien jugado No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto Intenta colar ese balón Sale de la presión Recibe el balón A ver qué inventa ahora Eso es saque lateral La desliza a través de la defensa Que el tanto no los despiste ahora Esa es la clave Que no los despiste ahora Deberán insistir en el ataque sin descuidar la defensa Busca una fisura en la línea defensiva Busca a los hombres de delante Dani Carvajal La pone desde lejos Intenta superar la defensa por bajo Correa Lo recupera Modric La envía al área Luka Modric Se las ha apañado para conseguir espacios Parece que sí que hay contacto Y juega en largo Correa Balón templado La defensa consigue despejar Luis Suárez Modric La jugada que se está marcando por la derecha Promete El árbitro se echa la mano al bolsillo Y le saca tarjeta amarilla Dentro de Correa La defensa Desbarata la ocasión Poco podían hacer tras ese centro Abre el juego a la banda Entra al segundo palo Ese iba muy fuerte Se salió Saúl El Atlético de Madrid Ha marcado En los primeros 10 minutos Lo que les da ventaja De 1-0 Necesitaban que alguien los frenara Como agua de mayo Buen balón al área Un balón templado Uff Se la ganó Se la ganó por los pelos Casemiro Casemiro Modric Sergio Ramos Intenta colar ese balón Tienen la oportunidad de contraatacar Un nuevo envío Y la defensa Mantiene el tipo Despeja como puede Muy lento ese contragolpe Es que ha tardado demasiado tiempo en decidirse Al final que pasa Pues que la defensa se repliega Y se reagrupa A ver quién aparece Para recibirla Esto será saque de lateral Correa Modric Busca una fisura En la línea defensiva Eso es Saque lateral Buena posición Para él La desliza a través de la defensa La controla Saul La cuelga rápido Intenta superar la defensa Por bajo Han desperdiciado un buen contraataque Dani Carvajal Sale de la presión Pelotazo en largo Hacia adelante Balón templado La mandan Fuera de peligro Tenían superioridad numérica Pero aún así no lo han aprovechado Pase A la banda izquierda Savic Prueba el pase al hueco Con toda la intención Eso es Saque lateral Lanza un tiro raso Lanza un tiro raso Dentro de Modric Va por el gol Y gol Gol El partido se pone interesantísimo En los últimos instantes De la primera mitad Lanza un tiro raso Para el gol En los últimos instantes Están en los últimos instantes De la primera mitad ¡Vamos! ¡Saque de centro con empate! ¡Y vuelta a empezar! Sabíamos una cosa, iba a ser un partido igualado y de momento vemos que en efecto así está siendo. ¡Qué buena primera parte! Empate a uno en un partido muy igualado por el momento. El encuentro está igualado en el electrónico. Uno a uno. Y se reanuda el enfrentamiento. Atlético de Madrid debe de alegrarse con el juego que están desplegando sin duda. Y te digo una cosa, parece que le tiene tomada la medida al partido. Lo malo es que el marcador siga sin moverse cuando llegue al minuto 60 o 70. Ahí ya sí me parece que el público se va a empezar a poner nervioso y eso puede afectar bastante a su dinámica. ¡No! ¡No! ¡Coque! ¡Saúl mete un centro rápido! ¡Balón raso al hueco! ¡No creo que pase nada si digo que el centro no ha sido bueno! ¡Votan por retrasar esa pelota! Correa Prueba el pase al hueco con toda la intención Lo intercepta Hazard Correa Busca una fisura en la línea defensiva El portero la manda lejos El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Modric Aprovecha el hueco en la banda Entró al balón El árbitro deja seguir El Real Madrid Tiene suficientes hombres en el medio campo Como para... Eso es falta Sergio Ramos Esas bandas están viendo mucho tras ciego Sí, es justo lo que estaba pensando Yo creo que están tratando de desatascar el medio campo Para abrir espacios que propicien algún centro O algún desmarque Pueden tener una buena ocasión Y saca un disparo Ha rozado el poste izquierdo Yo creo que el portero sabe que si va ante los tres palos no habría llegado Coque Saúl Pasa hacia el costado Luis Suárez La juega por bajo Remata Gol del Atlético de Madrid Consiguen ponerse por delante en el marcador Un gol fantástico en todos los sentidos Tienen un gol de ventaja Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Luis Suárez Intenta superar la defensa por bajo Y ahí llega el pase La falta ha sido clara Se están interesando por el estado de su compañero A eso le llamo yo sacrificarse por el equipo La defensa ha quedado desprotegida Y la única forma de parar al rival, la verdad Fue mediante esa entrada En esos casos es algo inevitable, la verdad Coque tiene una buena oportunidad Si marcan esta oportunidad abrirán hueco Coque Pitolo decide jugarla atrás Eso está muy lejos Justo delante de la portería y la falla Mal jugado en mi opinión Anet Bacalá Dani Carvajal La pone en busca de un rematador Hazard Intenta colar ese balón Consigue salir Ese balón no va a llegar a su destino Eso es gol en propia puerta Qué pena A veces pasa Pero a nadie le gusta empezar un gol así Una jugada desafortunada En este tipo de partidos Las ocasiones son escasas Y errores así se pueden pagar Pero muy caros La desliza a través de la defensa Busca una fisura en la línea defensiva Balón raso al hueco Intenta superar la defensa por bajo La ocasión parece una repetición del fallo anterior Bueno una tras otra No ha sido gol de milagro Pero como sigue así Tanto va el cántaro a la fuente Empezcará el balón Se alza para rematar No era mala idea Pero el golpeo no ha sido nada bueno Tony Kroosch Hazard Balón directo a la banda El juez de línea no levanta la bandera Ha salido en el momento justo Consiguen despejar el balón Luis Suárez Le van a amonestar por esa falta Correa Buena entrada con determinación Buen corte Ha conseguido pararlo en seco Salió el balón Pitolo Se hace con ella Isco Intenta colar ese balón El peligro estaba rondando Pero ahí estaba él Para cortarlo Sale de la presión La pone arriba Rápidamente Qué bien Eso les falta El árbitro decide No sancionarlo con cartulina Lo podría haber hecho Perfectamente Lo que La banda es largo Prueba el pase La línea defensiva La desliza a través de la defensa Dani Carvajal Listo Listo Aza Intenta superar la defensa Por bajo Amarrado Cada vez que golpean la pelota Se nota mucho lo que hay en juego La presión les ha podido Busca la bolea Pelotazo en largo Pelotazo en largo Luis Suárez Intenta colar ese balón Qué buen control Parece que sí Que hay contacto El pase Era bueno de verdad Ahora se estará lamentando Por haber desperdiciado Una ocasión tan clara Es difícil tener ocasiones Mejores que esa Dentro de Correa Se va afuera Y se acaba el peligro Si te encuentras frente a la portería Tienes que reaccionar mucho mejor Hombre La finalización en el fútbol Es muy importante Y no ha sido buena Tony Kroos Dani Carvajal La pone desde atrás Le han hecho falta Correa Acaba de auparse a la tabla De goleadores Donde pone el ojo Pone el balón Eso es saque lateral Balón raso al hueco Que bolea Sin riesgo para el portero Sin riesgo para el portero Es falta de auparse a la tabla Y el árbitro concede un tiro libre El árbitro El árbitro Ya le ha tomado la matrícula La defensa de la banda derecha A ver que se inventa ahora A ver qué se inventa ahora Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Isco Intenta conectar con los hombres de arriba Intenta colar ese balón ¡Pasar! ¡Buen balón! La defensa está siempre en peligro de verse superada por un pase de este tipo Espero que esto le sirva para concentrarse más Toque Entramos en el tiempo de descuento Opta por jugarla más allá del centro del campo Correa La pone en la zona de peligro Y una pelota rasa Vitolo La desliza a través de la defensa Sergio Ramos La manda lejos Y no se complica Ahora o nunca Aquí está el pitido final El partido concluye En el electrónico ondea el empate Pero la afición no debe estar insatisfecha Los jugadores Lo han dado todo Hemos disfrutado mucho en este partido Con dos equipos muy metidos Además Y no han querido hacer ninguna concesión al rival Esos partidos son los que me gustan Nadie merecía perder Así acabamos el partido de hoy Solo me queda dar las gracias a Julio Maldonado Maldini